Hola, soy Alexandra Ramírez y él es Panchito. ¡Pirati! Es que se me olvidó el nombre del Pancho. Panchito. Tres, dos... Hola, soy Alexandra Ramírez y él es Panchito. Hola, yo soy Hania de Ávila y él es Pancracio y vamos a jugar ¿Cuál es tu guerrera? ¿Está lista para perder o qué? Vamos a ver qué traes. ¿Tiene tatuajes? No. Bueno, pues mi equipo tiene tatuajes. ¿Le gusta bailar? Sí. ¿Sí le gusta bailar? Es que aquí hay muchas amargadas. Listo. ¿Tiene cabello corto? Sí. ¿Sí? No manches. Rapunzel. Creo que ya sé quién es. ¿Es en serio? Pues creo que ya sé quién es. Es la única que tiene cabello corto. ¿En el campo habla mucho? Sí, churro. Ah, bueno. Entonces está muy fácil esto. Bueno. Bueno, no apunto. Es que no puede ser esa pregunta la que está. Bueno. Vas. ¿Es Lulú? ¿Es Lulú? No. Pero pues si nada más tiene dos. ¿Está pelón? No. Ay, no. Ya. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe quién era? Pero cortito, ¿a qué te refieres? Hasta el pelo cortito era hasta aquí. ¿Qué es este cortito? Yo te dije que sí lo tiene cortito. ¿Está pelón? No. ¿Usa braquet? Sí. ¿Lo tuyo, Daniela? Sí. ¡Gané! ¡Claro, Pancracio! ¡Chócala! ¿Qué hay o vas uno? El mío era Maika. Maika no tiene el cabello cortito. Tiene el cabello corto. Gracias. Gracias. Yo pensé que no te iba a seguir con alguien tan obvia. Pancracio. Ayuda, échame la mano, Pancracio. Bueno, no le digan, ¿eh? Está muy fácil. No lo adivine. Vóltate. Que Pancracio vea. ¿Tiene el cabello chino? No. ¿Está pelón? No. ¿Cuando se ríe, tiene su risa fuerte? A veces. A veces. Ay, bueno, entonces... ¿Usa braquets? No. Pues me dijo que está fácil. ¿Es de piel morena? Sí. ¿Tiene el cabello chino? No. ¿Está alta? Promedio. ¿Tiene cabello corto? Entre promedio y... ¿Qué es corto? ¿Corto es hasta aquí? No, corto es como de aquí para arriba. Largo es esto. Esto es largo. Rapunzel. Sí. Entonces, lo tiene promedio, como tú dijiste. Promedio. Entonces, esta no. Esta tampoco. No, ¿por qué ya me la pusiste? ¿Tiene el cabello oscuro? ¿Negro oscuro? ¿Café oscuro? No. Ok. ¿Tiene los ojos rasgados? Sí. ¡Oh, rayos! ¡Ayúdate! ¡Oh, rayos! Te ayudamos. Tiene chiquitos. Hombre. Es que también ayúte con tus preguntas. Aquí se acaba. ¡Cállate! 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 ¡Ay, no! Ayúdame, Pancho. ¿Tiene tatuajes? Sí. Ya sabes quién es de seguro. Date otro, date otro, por favor. Ya. ¿Puedo adivinarle? ¿Es Katia? No. ¿La tuya es de eso? Ah, sí. ¡Claro! Perdimos. Ya. ¿Quién era? Mayela. Tiene los ojos más chiquitos león que Mayela. ¿Y la tiraste porque está ojona? No, ¿verdad? Entonces no me digas nada. Volteate. Estoy hablando con Pancrazio, no te metas. ¿Vamos a ganar, Pancho? Estoy entre estos dos. Echame la bendición. ¿Cuál de estos dos? La de la izquierda. Izquierda mía. ¿Esta? Sí. ¿La viste o qué? No. ¿Cómo la voy a ver? Me voy a poner atrás. Ella la eligió. Si no la atina, ya es de plano, ya. Es más, ya retírate. ¿Es pelón? Nah. Nah. ¿Empezó en el cuadro, en el juego pasado? Sí. Ah, no. Bien tramposa. Yo ni me acuerdo, espérate. Eso es trompo. Sí, sí empezó. Sí empezó, sí empezó. Ese también. Sí, sí, sí. Espérate. ¿No es cierto? Son 12. Sí, espérate, tengo que dejar otro. No, pero pues el profesor supongo que no cuenta. Son 12. Espérate. Baja otra. ¿Esa? Esa. Esa. Bien. Toda mensa. No me importa. Así lo voy a dejar. ¿Salió a banca? Creo que sí. Sí, sí, sí salió. Ya me acordé. Sí salió. Sí salió. Esta está mal. Esta también. Esta no. Esta tampoco. ¿Tiene tatuajes? No, que yo sepa. Bueno, entonces esta no es. Esta tampoco. Y espero tampoco. Creo que ya sé quién es. ¿Ha ido a selección? No. Selecciones, selección Costa Rica, selección México, selección, selecciones. Pero... ¿No? No. ¿Es enojona? Sí, a veces. A veces depende del mood. No, entonces yo solo me fregué con la pregunta. Exacto. ¿Jugo de titular? No. Esta tampoco es la selección. Bye. ¿Qué dije? Ellos tres nosotras. Ellos. Es que... ¿Por qué pregunta si está en banca y luego si está en banca? Espérate. Yo solo me entiendo. Ay, creo que ya sé quién es. ¿Puedo adivinar, verdad? Tengo tres. Ya sé quién quiere ser. ¿Tu guerrera es León? Claro, claro, claro. ¿Y mi trofeo? Espera. ¿Tu jugadora es Mariana? No. No. ¿Quién era? Ay, su ató. Claro, claro. Tía, retírate, por favor. Tápate como un pancho porque das vergüenza. Foto de los campeones. Oh, ya. Un rato, Jania. Para más contenidos así, descarguenla. Y apoyen a las guerreras. Gracias. Bye. Adiós.